Te mostramos la lista con versículos de paz. En los momentos de dificultad y desesperanza, debemos buscar la palabra de Dios. La respuesta a todo se encuentra en la Biblia, y gracias a sus palabra, podemos encontrar la paz que necesita nuestra alma y corazón. Inspírate con estos mensajes de paz de Dios. La Biblia es el libro sagrado que Dios nos ha dejado para encontrar la respuesta a todas las preocupaciones. Cuando sentimos que las dificultades de la vida nos invaden, Dios nos da su brazo acogedor. Nos promete paz y tranquilidad. Si confiamos en su nombre, eso tendremos. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti. Mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti. Hay engaño en el corazón de los que traman el mal, y alegría para los que dan consejos saludables. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se vale de la astucia. Soportense los unos a los otros, y perdónense mutuamente siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Que el Señor de la paz les conceda la paz. Siempre y en toda forma. El Señor esté con todos ustedes. Llega a ustedes la misericordia. La paz y el amor en abundancia. El Dios de la paz aplastará muy pronto a Satanás. Dándoles la victoria sobre él. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Señor, tú nos aseguras la paz. Porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. Después de todo el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera es agradable a Dios y goza de la aprobación de los hombres. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además, pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. Porque Dios quiere la paz y no el desorden. Como en todas las iglesias de los santos. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz. La paz para su pueblo y sus amigos. Y para los que se convierten de corazón. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo. Porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados. Y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Busquen la prosperidad del país a donde yo los he deportado. Y rueguen al Señor en favor de él. Porque de su prosperidad depende la prosperidad de ustedes. Al entrar en una casa. Digan primero. Que descienda la paz sobre esta casa. Que en sus días florezca la justicia y abunde la paz. Mientras dure la luna. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo. Derribando el muro de enemistad que los separaba. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Guarda tu lengua del mal. Y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue tras ella. Les dejo la paz. Les doy mi paz. Pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. No se angustien por nada. Y en cualquier circunstancia. Recurran a la oración y a la súplica. Acompañadas de acción de gracias. Para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios. Que supera todo lo que podemos pensar. Tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. Es verdad que toda corrección. En el momento de recibirla. Es motivo de tristeza y no de alegría. Pero más tarde. Produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados. Por ella. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero. Por amor de su nombre. Yo voy a cicatrizar su llaga y la voy a sanar. Los sanaré y les descubriré tesoros de paz y seguridad. Busquen la paz con todos y la santificación. Porque sin ella nadie verá al Señor. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. No olvides suscribirse al canal.